Hablemos de tus padres, si te parece, porque ese apellido, ese apellido primero es muy español, muy catalán. Sí, mira, ante todo te quiero decir que no sé de dónde saco el valor para presentarme aquí. ¿Por qué? Porque cada vez que llego a España, no sé, siento un terrible complejo de inferioridad ante la gente por el habla. No sé, aquí, como en ninguna parte del mundo, yo noto un manejo en el idioma, ¿no? Tan fantasioso, tan lleno de gracia, no sé, un brotar del verbo tan fantástico que a mí no me sale la voz. Me siento tan disminuido que ni puedo hablar. Y aquí me tienes hablándole al televidente. De todos modos, yo tengo un gran problema para expresarme, ¿no? Y creo que eso tiene algo que ver con el hecho de que escriba porque hay tiempo de revisar y corregir lo que se dice. Pero si me tienen un poquito de paciencia a ver lo posible. Pues claro que sí. Por decirte algo, ¿no? Claro que sí. Además todos sabemos que el idioma de Manuel Puig, a pesar de lo que él diga, es un idioma muy rico, muy amplio, es un idioma muy trabajado, es una herramienta realmente muy nueva, muy moderna, y tan rica como la que él le está atribuyéndonos ahora tan generosamente, tan gentilmente, por otra parte. El problema probablemente de Manuel es que es un hombre que vive más que en ninguna parte de Nueva York, donde realmente hay una lucha idiomática complejísima, ¿no? No, 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 no.